Hemos trabajado ahí con los chicos de cultura, presentando un proyecto del centro comunitario donde tengo el apoyo escolar, así que fuimos nosotros tres veces a la semana al IPEN 26 y bueno, ahí acá esperando, preparando el proyecto que ya lo hicimos con mucho trabajo, así que esperemos tener suerte. ¿Cómo son estas actividades que están haciendo diariamente en este centro comunitario? Y esto en la semana es un apoyo escolar donde vienen chicos primarios y también del secundario. ¿Cómo has visto la actitud de la municipalidad al hacer participar a los vecinos en estas acciones de gobierno? Muy bueno, muy bueno porque es la primera vez que se hace esto y es la primera vez que también el intendente se ha llegado hasta el lugar a conocer lo que se hace. ¿Te gusta esta articulación que ha surgido entre la Universidad y la Municipalidad para desarrollar estas acciones? Sí, está muy bueno, es muy bueno, así que porque la universidad viene a los barrios.